El Seminario de Instructores Una o dos copas de más Es a dos cuadras y das vuelta a la derecha Pero yo voy para allá, ¿quieres que te acompañe? A noches ¿Qué quieres entonces? Soy una pandilla más que acostumbraba a andar haciendo X cantidad de delitos Bueno, usted se va a quedar detenido porque hubo un herido de bala Yo jamás me imaginé que terminaría siendo encarcelado por algún delito que yo no cometí Usted cometió un homicidio Por lo que es sentenciado a 20 años de prisión Nada fue bueno de estando allá adentro, perdí mucho, muchísimo Gracias por ver el video Gracias por ver el video